Como estamos mis queridos tecnofanáticos, el día de hoy vamos con la comparativa tan esperada entre el Google Pixel 3 XL versus el iPhone XS Max y el Galaxy Note 9 ¿Cómo lo vamos a hacer? Como vieron ustedes en mi anterior comparativa que lo voy a dejar también en la descripción El iPhone XS Max consideré que arrojó mejores resultados durante el día en comparación al Galaxy Note 9 Por esa razón de que ahorita estamos haciendo la comparativa durante el día entre el Google Pixel 3 XL versus el iPhone XS Max Y durante la noche en esa comparativa consideré que el Galaxy Note 9 arrojó mejores resultados que el iPhone XS Max Por lo tanto el Google Pixel 3 XL va a ser comparado en la noche con el Galaxy Note 9 Así que no perdamos más tiempo y vamos con el video Antes de seguir con las imágenes como también grabación quiero decirles de que todo esto ha sido grabado y capturado las imágenes de manera automática O sea el modo automático en estos tres dispositivos Ahora sí, disfruten del video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Como también el audio para que ustedes puedan decirme cuál, bueno ya lo veré en la edición, cuál de estos dos se escucha mejor. Digamos ustedes, la calidad de grabación, cuál consideran es mejor. No estoy trabajando, bueno, no hay flash en la parte frontal ahorita. Ahora sí, regresamos. Y qué les pareció los resultados. La verdad que he sorprendido con el Google Pixel 3 XL y por una sencilla razón. El Galaxy Note 9 y el iPhone XS Max cuentan con dos sensores, mientras que en el Google Pixel 3 XL solamente tenemos un sensor en la parte posterior. Los resultados creo yo, como siempre digo, en su gran mayoría Google Pixel 3 XL ha arrojado mejor resultado en comparación al iPhone XS Max o al Galaxy Note 9. No me saquen la mugre, eso es mi punto de vista personal, pero también he visto algunas imágenes en donde el iPhone XS Max ha arrojado mejor resultado como también el Galaxy Note 9. Pero en su gran mayoría creo yo que el Google Pixel 3 XL ha sacado la cara. Entonces, sí, la verdad que increíbles los resultados. De todas maneras, el iPhone XS Max como también el Galaxy Note 9 arroja muy buenos resultados. Ya va a depender también mucho de qué es lo que les gusta a ustedes más, colores tal vez un poco más cálidos o colores un poco más fríos. Eso ya depende de cada usuario. Pero de todas maneras, aquí hemos visto que los resultados en estos tres dispositivos han sido buenos. Solo que ahí he visto que el Google Pixel 3 XL ha sido un poquito mejor que en los otros celulares. No sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de estos resultados con los tres celulares que he tenido la oportunidad de probar el día de hoy. Me ha gustado de verdad este video poder hacerlo y mostrarles a ustedes la calidad de imagen, video y de audio. Que eso yo creo es un puntito bajo que vamos a encontrar en el Google Pixel 3 XL. Pero ya saben, todo lo que ustedes opinen o sus comentarios debajo de este video en el área de comentarios. Si les ha gustado el videito, si me ha encantado. No se olviden de hacer click en el dedito para redes si les ha gustado. No se olviden de suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Mi nombre es José de TecnoFanatico y nos vemos señores en un próximo video. Chao.